Hola que tal amigos de youtube como estan? Bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión vamos a hablar de lo que mas nos gusta que es las fragancias, los aromas, los perfumes En esta ocasión le toca una fragancia lanzada en el 1994 Donde el maestro Alberto Morilla participo en ella Yo se que ya ustedes saben por la fecha y el autor de la fragancia Ya se imaginan mas o menos de que fragancia le voy a hablar En esta ocasión le voy a presentar la fragancia Acuacurum de Alberto Morilla y dos perfumitas mas que no me se el nombre Pero tomamos en cuenta Alberto Morilla ya por la trayectoria que tiene como perfumista Aquí se la muestro Acuacurum Wow! Una fragancia con los acordes principales que van a ser el fresco especiado Aromático, floral, cítrico, amaderado, el bar Es una fragancia que tiene muchas notas Vamos a ver las notas que componen esta fragancia Acuacurum Acuacurum de Antonio Puch Fórmula hecha por Alberto Morilla y el maestro Esta fragancia contiene en su nota de salida Lavanda, fresia En su nota corazón vamos a encontrar lo que es el geranio, la toronja En la nota de fondo vamos a encontrar el musgo de roble, el ámbar y el cuero Es una fragancia de la familia olfativa aromática Foyer Esta fragancia en lo personal Me dura una longevidad como de 4 horas a 6 horas No es una fragancia con una longevidad muy extendida Pero si que huele muy bien El único problema que yo le encuentro a esta fragancia es Su salida No me convence del todo su salida Pero tiene un secado exquisito Un secado magnífico Un secado que tiene toda la cualidad de Alberto Morilla Esta fragancia va a proyectar moderadamente En un clima cálido como el que yo vivo Un clima tropical Va a hacer un mejor performance Donde va a proyectar con una mejor fuerza Va a llegar, va a extender como a un metro de distancia Ya la hora número 5 No proyecta tan fuerte como siempre Pero la recomiendo a ojos cerrados Es una fragancia hasta para coleccionar Para tenerla en tu colección Puede adquirirla en un precio muy bajo Una fragancia súper económica Increíblemente por el precio que pagas Esta fragancia huele más caro Que lo que cuesta Vale la pena invertir por ella La recomiendo Yo sé que todos ustedes la conocen Muchos de ustedes la conocen Nada amigos Hasta aquí este tutorial Sobre agua curún Si te gustó el video No olvides compartir este material Este video Compártelo Deja un comentario Dilo que te pareció En los comentarios Opina sobre esta fragancia Te dejaré todos los contactos En la caja de comentarios Para que me sigan En las redes sociales Instagram Facebook Mi contacto de Whatsapp Si quieres adquirir esta fragancia Aquí en República Dominicana Venta solamente en República Dominicana Aquacurún De Antonio Puz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!